Cadena Internacional presenta Hola, buenos días a todos. Estamos en nuestro programa Esencia Vital, donde la esencia el día de hoy va a hablar de hipnosis y la banda gástrica mental. Hoy Mitzi no nos puede acompañar, pero la próxima semana ya estará con nosotras. Y como muchos de nuestros programas, hoy tenemos un invitado de lujo. Es Reyvi Sarmiento, que le digo mejor que él se presente porque a mí de pronto se me confunden las palabras y vamos a hablar de un tema súper interesante. Muchas gracias Reyvi por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, a ti a Mitzi, por estar aquí hoy. Gracias, y entonces tú me platicabas que eras psicólogo. Sí, soy psicólogo, soy cubano y estoy actualmente viviendo en México. Tengo una maestría en medicina natural y bioenergética y en la universidad que trabajo me dedico a impartir cursos de hipnosis terapéutica, biodescodificación, en estas áreas de la medicina alternativa. Y súper interesante y todo un estuche de monerías también. Yo escuché de la banda gástrica mental, porque le cambio el nombre, digo virtual, es la banda gástrica mental. Y bueno, sí fui con Reyvi hace un par de meses. Hemos tenido algunos cambios también. No me imaginaba cómo era esto y no voy a entrar en detalle mejor para que Reyvi nos explique. Pero me pareció un recurso súper interesante. Y bueno, ya hemos empezado a notar cambios en el cuerpo, ya llevo bastantillos kilos abajo, apoyándome en esta herramienta también. Pero, platícanos qué es. Sí, inicialmente podríamos hablar un poco sobre hipnosis, ¿no? Y cuando hablamos de hipnosis terapéutica, estamos hablando de una herramienta que ha existido desde que existe la historia humana, lo que con diferentes nombres. Para 1843, un médico comenzó a ver a alguien muy parecido a lo que se hace hoy en los espectáculos, que es diferente a lo que hacemos en la clínica. Y decidió que esto que estaba viendo era como una forma de sueño. Y por eso le acuñó el término hipnosis, ¿no? Aunque lleva ya, digamos, tanto tiempo y varias investigaciones que lo avalan, podemos decir que todavía persisten algunos mitos. Quizás cuando tú llegaste a consulta, también tenías algunas interrogantes o temores al respecto. Comúnmente las personas tienen el temor de quedarse dormidas durante el proceso y no despertar. O a veces el riesgo de que se sepan nuestros secretos. En ese estado de conciencia. Sin embargo, es un estado sobre todo donde la persona está muy, pero muy consciente de la experiencia que está viviendo. Pero con mayor acceso a información, digamos, inconsciente. Información que no recuerda. Y con gran capacidad para modular o reprogramar algunos patrones de comportamiento. Algunas formas de mirar la realidad. Que finalmente devienen en respuesta más adaptativa. En una mejor salud, no solo mental, sino también física. Y en el contexto particular del control de peso. Esto que llamamos metafóricamente banda gástrica mental. Tiene un gran valor porque no solo ayuda a que la persona tome conciencia de cómo está llevando su estilo de vida. Sino que mejore o disminuyan sus ansias o ansiedad para comer. Mejoran un conjunto de patrones relacionados con su motivación para realizar actividad física. Toma conciencia de cómo a veces está autosaboteando su propio proceso de control de peso. Y en eso es que facilitamos con esta herramienta un conjunto de pautas para que llegue a la meta que anda buscando. Yo de hecho cuando llegué con Rayby justo le preguntaba. Oye, y no voy a perder control sobre mi actuar. Como dices, no, me voy a quedar dormida y no. Hay mucho desconocimiento. Nos quedamos con esa parte que dices del espectáculo. Y que ahí nos muestra una persona que no tiene control de sus acciones. Exacto. Y acá es completamente diferente. Exacto. Sí, podríamos decir que hay tres especialistas o profesionales que utilizan la hipnosis. Están los hipnotistas que se dedican a utilizar la hipnosis como un instrumento de espectáculo, de entretenimiento. Y que acuden a ciertas técnicas o a ciertos patrones o sugestiones para generar estados y comportamientos que generen entretenimiento a los otros. En este sentido, a veces no son aconsejables este tipo de prácticas. Están los hipnólogos que se dedican, digamos, en un laboratorio a estudiar qué pasa a nivel neurofisiológico, qué pasa en el cuerpo humano cuando está bajo la experiencia hipnótica. Y el hipnoterapeuta que comúnmente conoce la herramienta pero tiene también formación en el área de la salud mental, de la salud en general. Y comúnmente o idealmente pueden ser psicólogos, psicoterapeutas, médicos o odontólogos quienes la utilizan en este campo con mayor efectividad. También los nutriólogos tienen en esta herramienta un recurso muy importante para integrar a su práctica cuando orientan la dieta. Y muchas veces incluso el consultante, el paciente sabe lo que debe comer, lo que tiene que hacer pero sencillamente no lo hace. Porque hay un más allá interno que lo autosabotea o quien no ha dicho alguna vez a partir del lunes voy a empezar a hacer ejercicio. O a partir del fin de semana reinicio mi dieta y finalmente termina olvidándose esta promesa por otras necesidades, motivaciones que tiene la persona. Que eso es algo que iba a comentar, justo yo llegué así contigo, que te decía es que no entiendo por qué en otros momentos de mi vida sí he tenido voluntad y ahorita por qué no. Y entonces nos fuimos a rascarle un poquito para ver cuál era el origen de esa falta de voluntad. Y entonces lo complementas con las otras herramientas también. Exacto, sí, de hecho no podemos decir que es una herramienta para todos. Es un proyecto que incluye cinco fases y la primera fase de todas es la evaluación. En esta evaluación podemos sobre todo valorar otras necesidades que tiene la persona, por ejemplo si trae alteraciones endocrinometabólicas descompensadas como diabetes, hipodiroidismo, sin duda va a necesitar una compensación en la que nosotros podemos ayudar. Pero muchas veces por las ingestas, la dieta que ha llevado la persona, a veces cierta adicción a carbohidratos o alguna sustancia en particular, o por el consumo de ciertos medicamentos, la persona necesita un proceso de desintoxicación para que el proceso que a continuación llevaríamos nosotros sea más efectivo. Y en este caso es perfectamente abierto a la integración el protocolo que utilizamos. Ustedes por ejemplo en este contexto pueden integrar los aceites esenciales o el kit que tienen para detox para favorecer esa experiencia. Quien no conozca nuestra recomendación de detox, es recomendable hacer un detox una o dos veces al año y no quiere decir que con ese vaya a bajar de peso, sino este nos va a ayudar para deshacernos de todas las toxinas que recibimos, que comemos, que nos untamos. Y entonces, aunque después lo veamos con más detalle, este tiene que ver con un producto que nos ayuda a limpiar todo lo que está en nuestro aparato digestivo, que se llama el GX Assist. Ese es un suplemento que usamos solamente 10 días, una cápsula con el alimento más fuerte. Después de esos 10 días continuamos con probióticos para restaurar nuestra microbiota. Y bueno, todo el proceso lo acompañamos con enzimas digestivas, con probióticos y aunque digan, ahí da otra vez sí sus vitaminas, las vitaminas porque nos va a dar energía, nos ayuda a estar nutridos y entonces esos picos de ansiedad se van disminuyendo. Y tenemos un aceitito por aquí, bueno un par. Este es un aceite que se llama Sendocrine, Sendocrine en México y nos ayuda a limpiar el hígado y los riñones. Y sucede algo súper interesante, Revy, cuando empiezas a usar este aceite, te das cuenta que algunas de las relaciones tóxicas también empiezan a desaparecer. Entonces, ¿cómo funciona físico y emocional? Y si estás buscando bajar de peso, entonces también en esos días puedes integrar este que se llama Smart and Sassy y este nos ayuda a activar metabolismo, a la ansiedad, a bajar antojos. Porque algo que me empezó a pasar, yo dije, no, yo voy con Revy y entonces ya que me ponga mi banda, no me voy a operar ni nada, ya solita voy a bajar de peso. Y entonces me encontré con todo un trabajo atrás, como decíamos ahorita, de ver cuál es el origen. Pero además me acuerdo perfecto que me decía, bueno, ¿y qué cambios vas a implementar? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya lo hiciste o qué? Porque es, como tú dices, algo integrativo, no es mágico. Exacto. Sí, quizás para fundamentar un poquito lo que comentaba, nosotros estamos expuestos a contaminación, pero también estamos consumiendo un conjunto de productos o alimentos que incluyen toxinas, a veces medicamentos, y para un buen metabolismo que es, de alguna manera, la base de este equilibrio interior, participan con gran importancia el hígado, los riñones y el intestino delgado que es quien absorbe los nutrientes. Si hay cierto nivel de toxicidad a esos niveles, es más probable que ocurra un metabolismo lento o ineficiente y se gestionen o se almacenen más lípidos o muchas veces toxinas, que hacen no solo que no bajes de peso, sino que mantengas una motivación baja, tengas un nivel de energía insuficiente para ir al gimnasio o hacer cualquier otra actividad y facilitar esta desintoxicación. Va a ser muy, muy útil porque muchas veces es, como dices, el punto de partida para todo un proceso adentro y afuera. Sí, yo llevo ya algunas semanas sin azúcar refinada, sin harina refinada, sin lácteos, y parte de lo que me motivó, porque ya sabía, hay cosas que sabemos, pero nos falta el empujoncito, justo por la cuestión de estado de ánimo. Y entonces es impresionante cómo te ayuda al quitarte ese tipo de adicciones que al final ni nos nutren y se ha dicho muchas veces que el azúcar genera más adicción que la cocaína. Entonces quizá te sientes sin energía y lo primero que haces es te echas una coca porque te va a subir la pila en tres segundos, pero así como te la sube al rato, te la baja y no estás nutriendo tu cuerpo. Exacto. Sin duda, desde hace muchos años, ya los antiguos decían que una experiencia que marca nuestra disciplina de vida y nuestra, digamos, fuerza para llevar a cabo o lograr cualquier meta tiene que ver con nuestra relación con la comida. Cómo nos relacionamos con la comida, cómo somos capaces de expresar o generar una respuesta más consciente a la hora de comer es muy, muy valioso en cualquier contexto. De ahí parte de la idea fundamental del ayuno en muchas, incluso culturas y religiones, ¿no? Es cómo controlar esta necesidad o pulsión básica para generar mayor conciencia, mayor autocontrol en la persona. Y con hipnosis buscamos sobre todo esto, que haya una mayor conciencia de qué como, cuándo como y cuánto como. Es como una especie de reconciliación con tu cuerpo, donde tomas conciencia qué está necesitando tu cuerpo en este momento, más allá de los patrones de lo que aprendiste por la cultura, por el contexto familiar o por la dinámica de vida que llevas. Es como hacer más conciencia sobre lo que hago y lo que como, apoyado con hipnosis. Exacto. Hoy me quiero regresar un poquito porque, sí, lo más taquillero de la hipnosis son los espectáculos. Exacto. Si puedes llegar a ese punto donde realmente no tengas un control real de tus acciones. En el contexto terapéutico es poco probable que esto ocurra porque lo que andamos buscando es que la persona tenga un nivel mayor de conciencia. O sea, no dé conciencia hacia afuera. Quizás la persona está un poco dormida hacia afuera, pero va a estar mucho más despierta hacia adentro y muy en contacto con el terapeuta. En este caso, cualquier sugerencia o sugestión que el terapeuta realice, que vaya en contra de los patrones morales del consultante, sencillamente no lo va a hacer. Muchas veces también en este segundo mito que te decía, el temor a que yo diga algo que no deba decir o comente mis secretos, por decirlo de alguna forma. La persona a veces toma conciencia de experiencias que a nivel consciente no recordaba, pero no necesariamente la va a compartir con el terapeuta, a menos que se encuentre en un estado de confianza y seguridad adecuado o sencillamente que lo sienta correcto. La persona toma conciencia, pero a veces lo deja para sí y nosotros respetamos esa experiencia. Algo importante para comentar ahí es que así como existe todo un espectáculo con la hipnosis en muchos contextos, también existen investigaciones muy serias que avalan la hipnosis como una excelente herramienta terapéutica. O sea, la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, que en gran medida rige los tratamientos que son realmente efectivos en el mundo, para 1995 realizó un estudio que mostraba que la hipnosis no solo era una herramienta segura, sino que muy valiosa al integrarla con otras técnicas porque potenciaba su efecto. O sea, no solo lograba que se generara un cambio más rápido, sino más estable para la persona. En esa misma fecha, un investigador de apellido Kills realizó un estudio en personas con sobrepeso a los que le generaban un conjunto de actividades como un programa para bajar de peso y a otro se le incluía ese programa con hipnosis integrada. El primer grupo estuvo teniendo un buen resultado las primeras ocho semanas. El grupo de hipnosis también lo tuvo. Lo interesante fue que tuvo una disminución más significativa el grupo en el que se aplicó la hipnosis y una vez que terminó el programa, que era de ocho semanas a dos meses, las personas que tuvieron el tratamiento con hipnosis continuaban no solo realizando las actividades que se programaron, sino que continuaron bajando de peso hasta llegar a un peso saludable en este sentido. O sea, que no solo potencia un mejor efecto, sino que hace el efecto más estable en el tiempo. Sabemos que por ahí hay productos que algunos le llaman productos milagros, ¿no? La persona intenta bajar y en un periodo muy corto logra bajar un grupo de kilos, pero al reclusar de los días tiene un efecto rebote donde comienza a aumentar nuevamente y a regresar al peso que antes tenía o a veces a uno superior. Entonces con hipnosis andamos buscando un proceso diferente. Que haya una toma de conciencia y una autorregulación. Ok. Oye, de lo que yo he escuchado como más común es que te apoyas en hipnosis para dejar de fumar, para bajar de peso, pero ¿en qué otras situaciones terapéuticas apoyas? ¿En fobias quizá? Ajá, fíjate. El campo más estudiado de la hipnosis es en el contexto de la salud mental, fundamentalmente en alteraciones emocionales. Dígase a gran escala estrés, trastornos afectivos, ansiedad, depresión y otras alteraciones comúnmente que están en el campo de las alteraciones emocionales. En el caso de los niños, que también se puede utilizar este recurso con gran efectividad, fundamentalmente a partir de los 7 años, siempre que también trabajemos con la familia, tiene un gran efecto también para, digamos, el temor a dormir, el insomnio en los adultos, digamos, dificultades de aprendizaje asociadas a cuestiones emocionales, para mejorar su actividad atencional y concentrarse mejor en la escuela, pero sobre todo para que ganen en seguridad y que crezcan como adultos con una adecuada autovaloración, autoestima. Es muy valiosa la hipnosis en ese contexto. ¿Trastornos alimenticios también apoyas en niños adolescentes? En trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, también es una herramienta que se puede integrar. O sea, la hipnosis no es una psicoterapia, sino es una técnica o una herramienta que usted integra con otros conocimientos que resulta muy valioso y potencia el otro tratamiento que utiliza. Yo comúnmente le digo a los estudiantes cuando hacemos curso que es como un bisturí, solo es efectiva en manos de un buen cirujano, sino puede realmente no tener ningún efecto. tratamiento. No hace daño la hipnosis. Es inocuo como tratamiento. Que una persona entre en estado hipnótico no genera ninguna alteración. Lo que puede ser e inadecuado es que en ese estado yo vaya a sugerir a la persona ideas o acciones que no sean congruentes con el problema que trae. Y eso si no es adecuado. Pero como tratamiento o como estado es completamente inocuo. Al punto que en la noche cuando dormimos muchas veces modulamos neurofisiológicamente el mismo estado que aparece en la hipnosis. que se trata de un estado donde predominan ondas que llamamos alfa o teta que es donde soñamos comúnmente en la noche y tenemos mayor capacidad para recordar, para asociar ideas, para generar nuevas experiencias. Es lo que se modula en hipnosis de una manera digamos un poco artificial o controlada por alguien que se ha especializado en el área. Oye cuando son de niños es que yo me acuerdo perfecto que me decías y ya hiciste este cambio, ya implementaste porque regresamos a una integración pero con algunas situaciones de niños de no poder dormir y cosas así. ¿Todo como alternativa integrativa tiene alguna tarea? Si, sin duda fíjate los niños son muy susceptibles de la hipnosis. ¿Por qué? Porque su proceso de desarrollo neurológico son menos complejos que nosotros. Deberían tener también menos conflicto o una historia menos digamos entretejida que la nuestra. Además los niños viven en un estado donde la imaginación que es un componente importante dentro de la hipnosis forma parte de su mundo. ¿Verdad? Un niño toma digamos este frasquito y para él puede representar un muñeco o puede representar un objeto de juego cualquiera. ¿No? En ese sentido nos movemos en ese campo de imaginación del niño para generar o recrear respuestas adaptativas más importantes. también incluso se sugiere como una tarea decíamos que es importante implicar a los padres en este proceso que puedan realizar sugerencias durante el sueño. No específicamente en todo momento sino cuando el niño está cruzando por esa fase de sueño que llamamos fase de movimientos oculares rápidos donde las vías aferentes o sea la primera y segunda neuronas que son las capaces de enviar la señal al cerebro están todavía activas y mamá o papá con una voz dulce regularmente en el mismo horario siempre y observando que hayan esos movimientos oculares podemos verlos cuando observamos al niño o al adulto mientras está durmiendo podamos generar algunas sugerencias de cuán valioso o qué queremos o deseamos para el niño para facilitar o potenciar esa reprogramación o reforzar lo que ya hay que hicimos en consulta. En todos los casos también hay algún audio con lo que decías ahorita de las ondas? Exacto. Así como hacemos sugerencias durante el sueño también a veces utilizamos audio como en el protocolo de banda gástrica mental para reforzar y por eso lo proponemos en la noche porque la persona entra en un estado donde quizás está más consciente de sí que de las cuestiones externas ¿no? Quien no se acuesta en la noche y muchas veces empieza a quizás retomar que hizo en el día o que tiene que hacer al siguiente y aprovechamos ese contexto para reforzar las sugestiones que hicimos en la consulta. Que yo tenía como esa frustración de es que no puedo prestar atención al 100% al audio, es que ya me quedé dormida y es que… pero es como tú dices, al final la frecuencia sigue trabajando contigo y no pasa nada si te quedas dormido. Exacto, de hecho por eso recomendamos no utilizarlo mientras conduces por ejemplo porque puede generar esa sensación de relajación. El audio tiene tres valores importantes. Uno, que va a favorecer en el consultante la relajación y puede dormir de una manera muy profunda o reparadora que es un factor importante para tener también un peso saludable. Dos, va a estar generando sugestiones que son muy efectivas para lograr o reforzar lo que estamos trabajando o lograr la meta del consultante. Y número tres, que genera disciplina. ¿No? La disciplina de tener un horario para escucharlo y sobre todo dedicar ese último horario de la noche no estar observando el teléfono que hace que nos llegue el sueño, conciliemos el sueño más tarde y además que lo esté utilizando para generar una programación que sea saludable, adaptativa, efectiva para su meta. Y debemos empezar, creo que como todas las terapias por un qué, tener un cambio, ¿no? Porque tú puedes tener la terapia, puedes tener tu audio y si al final no lo pones, no empiezas con pequeños cambios conscientes, pues no vas a tener un resultado. Exacto. Nosotros, como te decía ahorita, partimos en la primera fase de una evaluación. En esa evaluación, el primer elemento que tenemos en cuenta es la motivación de la persona. Yo suelo preguntar, del cero al diez, ¿cuánto estás motivado para controlar tu peso, conectar con tu peso saludable para autorregularte? Si te dice cuatro, sin duda tiene un nivel de motivación muy bajo, ¿no? Es muy importante que la persona sí tenga un nivel de motivación. A veces la persona llega porque alguien lo llevó a consulta, ¿no? Y no es su motivación. Entonces no está listo, no es su momento. Aunque podemos favorecerlo, podemos ayudarle, no está quizás listo para llevar el proceso. Y cuando una persona llega justo con ese cuatro, bueno, ya vimos que no está listo para eso, pero puedes ayudarla, como a encontrar el origen para que pueda en algún momento dado estar en un ocho, nueve o diez. Exacto. O podemos mostrarle los beneficios que va a tener en sí mismo el acto de controlar su peso. No solo a nivel, digamos, de autoestima o estético, o a nivel de salud, sino como varias cuestiones en su vida pueden comenzar a cambiar, ¿verdad? Nuestro peso, nuestro cuerpo está diseñado para soportar, digamos, un peso dentro de ciertos límites. Imagínate que ahora le ponemos una mochila de diez kilos encima, ¿no? Entonces nuestros órganos internos comienzan a sufrir y ya comienzan los dolores de rodillas, los dolores a nivel de tobillo o de columna vertebral. Incluso se reconoce hoy que en los niños, que lamentablemente México tiene un índice de sobrepeso y obesidad en niños de siete, once años, impresionante, tiene una influencia muy significativa en el proceso de aprendizaje. Porque ese niño quizás no duerme bien, puede tener acné obstructiva del sueño. Y llega a la escuela y su nivel de atencional también va a disminuir. Además, muchas veces, y también lamentablemente, es un foco de bullying dentro del aula porque no está dentro de los cánones sociales de lo que podría ser considerado la norma, ¿no? Y entonces comienza a generar un impacto en diferentes áreas de su vida. Además, que es un factor de riesgo a muchas o algunas enfermedades. Entonces, en ese sentido, es muy importante que cuando llegue a consulta la persona, tengamos en cuenta el nivel de motivación y le hagamos o le ayudemos a valorar cuán importante va a ser en diferentes áreas de la vida. Quizás de cuatro sube a seis y con el proceso que vayamos generando, puede aumentar la motivación. Muchas veces la falta de motivación es la no creencia en el proceso o la frustración que ha llevado por años intentando regular su peso y no lo ha logrado hasta el momento. Sí, porque en mi caso, mi hermana es nutróloga, entonces me decían, ahí da por salud, ahí da por tus hijos, ahí da por no sé qué, y pues en teoría tenía esa conciencia de si por salud por mis hijos y entonces lo que me frustraba era ¿y por qué no puedo dar el paso si sé que es súper importante tener un peso saludable? Ya cuando vimos cuál era el origen, entonces es mucho más fácil recuperar como así esa voluntad o más bien, pues iniciar un proceso para hacer un cambio. Exacto, en este proceso de evaluación nosotros tenemos en cuenta tres aspectos, ¿no? El primero nos dice que nuestro sobrepeso es lo que comemos menos lo que gastamos. Esa diferencia daría nuestro sobrepeso, pero es una visión lineal porque podemos ver dos personas que coman la misma cantidad de calorías, gastan lo mismo, sin embargo uno tenga más peso que el otro. Entonces vamos a un segundo punto, aunque este es importante, y es el metabolismo. Cómo la persona está metabolizando, gestionando digamos su metabolismo de lo que come, de lo que gasta, ¿no? Y el tercer punto que para nosotros es el punto de partida es o son las emociones. Nosotros partimos de que desde aquí, desde nuestra mente, desde donde se gestiona o se pauta nuestro metabolismo. O sea, he visto en consulta personas que son veganas y tienen obesidad mórbida, sin ningún trastorno endocrino metabólico de base, ¿no? Hay una necesidad, digamos inconsciente, o esto que llamamos inconsciente biológico, de acumular grasa para, de alguna manera, tener alguna respuesta o generar alguna respuesta adaptativa en su vida. O sea, como yo digo a veces, el oso polar no tiene un almanaque para saber cuándo viene el invierno. Sin embargo, cuando está por llegar compulsivamente, caza, come, para aumentar de peso y poder pasar su proceso de invierno y sobrevivir. Así nuestro inconsciente, que lo compartimos con los demás mamíferos, tiene prioridades. La primera es la supervivencia. La segunda es la protección. Tiene una intención muy importante de protección. En el contexto del control de peso o de los lípidos, las grasas, tienen esa función biológica, ¿no? De protegernos, de aislarnos. Y para la mente no hay supermercado o nevera. O sea, el campo de acción, el almacén, la cena es nuestro cuerpo. Entonces, si hemos vivido experiencias donde nos hemos sentido, quizás, abandonados, donde hemos tenido pérdidas significativas, o donde hemos considerado nosotros, o en nuestro contexto, que puede haber carencia, es muy común que tengamos una relación compulsiva con la comida. O intentemos acumular. No solo aquí. Somos de las personas a veces que vamos al mercado y decimos, nos queda carne en la casa. Sí, pero por si acaso vamos a llevar un poco más. Y andamos acumulando todo el tiempo porque traemos de base ese código de puede haber carencia en el futuro. Y mantenemos esa dinámica que hace que nuestro metabolismo mantenga una pauta donde la prioridad sea gestionar grasas, almacenar, y también una relación con la comida inadecuada. Aunque sepamos, que comúnmente lo sabemos, que es lo saludable, tendemos a continuar haciendo lo que no nos gusta. Y se genera un ciclo que es muy inadecuado. Un ciclo que es, me miro al espejo, me veo con sobrepeso, me siento mal por esto. Al sentirme mal hago una ingesta muy, digamos, intensa de comida, me siento culpable, y esa culpa la sano a veces comiendo más. Vuelvo a mirarme al espejo y genero un ciclo que nosotros llamamos conflicto de silueta, que mantiene comúnmente ese sobrepeso. En eso también trabajamos en la hipnosis, en ese diálogo interno. ¿Qué me digo a mí mismo respecto a mi cuerpo, a mi salud? ¿Qué me estoy diciendo cuando me miro al espejo? Y yo digo a veces, yo soy, y no digo, o estoy, como estoy, sino que le pongo un término peyorativo, ¿no? Y estoy entonces como una ballena. Y así muchas veces otros lo incluyen, a los niños, a los otros, ¿no? Entonces lo etiquetamos con un término que de alguna manera termina el niño creyéndolo y viviendo o identificándose con él. Y eso es lamentable también para un proceso ya de adulto, de adolescente, que termina muchas veces, lamentablemente, en trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia, ¿no? Hago una gran ingesta y luego voy y vomito y vuelvo a sentirme mal por esto y termino realizando un ciclo que también es patológico. Y ahorita hablamos de la comida, pero ahorita que lo describías me viene a la mente el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otro tipo de adicción donde prácticamente creo que el círculo es igual. Exacto. Y ahorita de lo que mencionabas también tiene que ver un poquito con biodescodificación, ¿verdad? Exacto. O sea, una de las herramientas más importantes o potentes que utilizamos en biodescodificación, que es otro tema que trabajamos, es la hipnosis para realizar esto que llamamos camino al inconsciente e identificar de dónde viene. ¿Cuál fue la pauta, la experiencia, el conflicto que generó esta forma de funcionar en la vida, esta respuesta adaptativa de mi cuerpo? Que puede ser una respuesta mental en relación conmigo, con nosotros o con la comida, o puede ser una respuesta más psicosomática o física, ¿no? Cómo reacciona mi cuerpo, cómo genera un síntoma para adaptarse, un síntoma que tiene un sentido biológico para adaptarse a un conflicto que muchas veces no es real, es simbólico. Decía Mark Twain que el 90% de los problemas que había tenido en la vida nunca habían existido. No los vamos creando a veces aquí en la mente. Todo es percepción. Y nos platican mucho de cómo dos niños viviendo la misma situación uno lo percibe diferente y entonces se compra o vive una historia y el otro no. Exacto. Y a partir de eso vienen otras situaciones. Ese filtro que tenemos aquí puede marcar una diferencia bien importante en cómo nos relacionamos con los otros o con la comida que es el tema que nos trae aquí hoy, ¿verdad? Una vez veía a una paciente que tenía diagnóstico de diabetes y por supuesto si hay una enfermedad endocrina descompensada antes debe compensarse para tener o ser más efectivo este proceso. Y ella decía que ella se negaba completamente que era diabetes porque asumirlo implicaba que tenía que regular su comida y no quería regularse. Para ella era muy importante comer. Entonces yo creo que aunque hubiera ido con el mejor endocrinólogo y le hubiera mandado el mejor tratamiento no lo hubiera hecho porque tenía una motivación diferente. Que era que esa comida estaba de alguna manera compensando algo en su vida. Así pasa también con otras adicciones. El cigarro. En poco tiempo digamos la dependencia a la nicotina puede disminuir, pero la dependencia psicológica sigue. Y entonces tomo mi café y enseguida conecto con el cigarro o estoy en una reunión de amigos y comúnmente conecto con el cigarro. Entonces sí tenemos que mirar la dinámica que está detrás de cualquier proceso, de cualquier relación que estamos viviendo. Y a mí me encantaba porque dentro del proceso platicaba con Michi y me decía, es que si Revy nos puede apoyar hasta para que se te antoje la lechuguita. Porque a veces no se te antoja. Claro que una vez que ya fuiste consciente que quieres hacer el cambio, que estás implementando cambios, entonces puedes entrar en este tipo de detalles. Exacto. Para mí, de hecho, Michi fue un caso muy representativo, ¿no? Por cómo llegó a consulta, no sólo en el peso que traía, sino que traía algunas condiciones médicas y cómo fue compensándose de una manera muy significativa. Sin duda también es una persona muy disciplinada en su proceso y eso sin duda ayuda mucho. Nosotros potenciamos la disciplina y por supuesto la motivación a que conectemos con eso que es saludable para nosotros. Se trata de un proceso a veces de desaprender algunos hábitos, algunos condicionamientos y aprender algunos que son más saludables, pero aprenderlo disfrutando. No se trata de comerse la lechuga tapándose la nariz, ¿no? Como nos hacían allá en Cuba, por ejemplo, las abuelitas para darnos medicamentos, ¿no? Si no, de un proceso que la persona disfrute cuando lo realiza para que pueda establecerse en el tiempo. Si no, duraría, digamos, tres semanas. Oye, ahora sí platícanos qué es la banda gástrica mental. Exacto. Como te decíamos, es una metáfora. Si miramos la idea de banda gástrica, como poner una banda gástrica en la mente, podríamos hasta reírnos de eso, ¿no? Yo cuando la primera vez que lo leí dije, esta es una forma más de sacarle el dinero a la gente. Pero cuando nos damos cuenta de que nuestro estilo de vida, el cómo funcionamos en el mundo, las cuestiones relacionadas con la ansiedad, por la comida y todo esto están pautadas a nivel inconsciente. Entonces, comencé a encontrarle sentido a este proceso. Y en la hipnosis, quizás, la herramienta fundamental para acceder y modificar ese estilo de vida. Y entonces, sencillamente, llamamos banda gástrica a un protocolo de cinco fases, que incluye una fase de evaluación. Implica preparar al paciente, digamos, sensibilizarlo con la técnica y evaluar a nivel inconsciente, quizás, qué experiencias están motivando esa relación con la comida, su metabolismo o su boicot, ¿no? Cómo asimismo se boicotea, ¿no? Luego pasamos a un proceso que también le llamamos, quizás haciendo una analogía con lo que se hace a nivel quirúrgico, una instalación donde llevamos a la persona a un estado un poco más profundo de hipnosis para poner como una especie de semilla en la mente en función de las pautas que queremos que la persona logre y vamos reforzando con un audio. Ese proceso es muy, muy importante y, por supuesto, potenciamos la disciplina en la escucha del audio y luego intentamos reforzarlo en las sesiones posteriores, donde también evaluamos cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida e intentamos usar algunas técnicas, digamos, estratégicas para que a la persona le sea más cómoda y más fácil llevar la dieta que le orienta el nutriólogo. No está este proceso en contra de otros tratamientos, sino que al contrario, podemos integrarlo. Una persona que tiene un nivel, digamos, elevado de ansiedad, la hipnosis es muy efectiva, pero si podemos integrarlo con tratamientos naturales que también muestran gran valor, es muy valioso y más efectivo el proceso. Entonces, ustedes, por ejemplo, podrían usar algunos aceites esenciales que tienen efecto para el control de la ansiedad, las ansias, en este sentido. No sé si quieras abundar un poquito sobre esto. Pues de hecho traigo varios porque alguna vez me decían, bueno, ¿y por qué quieres bajar de peso? Por los demás, por salud, por ti, ¿por qué? Y entonces, la toronja es un aceite que nos ayuda a honrar nuestro cuerpo. Y hace ratito que decías, hay que saber el origen, si tenemos, por ejemplo, en caso de miedos, hay un aceite que nos apoya a los miedos. Pero regresando al punto del peso, la toronja y la bergamota son dos aceites que nos ayudan a querernos, a honrarnos y que sea un cambio que empieza por ti. Porque si quieres hacer el cambio por los demás, se va el factor motivador y entonces se viene abajo el proceso o es más complicado. Tenemos muchos, ahorita que me estabas platicando nada más que estaba muy interesante y no quería interrumpir, pero justo cuando tú encuentras el origen emocional, sí hay varios aceites en los que te puedes apoyar. Y bueno, ahorita que terminemos con eso, yo quería, me encontré, hay un par de libros que me encantan. Uno es este que se llama Soy Fabulosa y justo es de una acupunturista, fíjate. Entonces, este libro me encanta, ya saco otro par de libros, pero tiene una mezcla que se llama Justo Así. Soy Fabulosa, entonces si tú ya encontraste el origen y me parece maravilloso que puedas integrar la dieta con la banda gástrica, con mezclas emocionales, entonces me parece padrísimo. Nada más les voy a compartir eso y seguimos que nos platicas porque traemos más información. A mí también me interesa. Mira, esta mezcla nos ayuda para dar confianza a nosotras mismas y le da como un apapacho al alma. Entonces lleva, cuando son mezclas emocionales vienen más concentradas, siempre si lo ponemos y sentimos un poquito de irritación hay que poner un poquito más de aceite de coco. Y lo menciono porque justo esta, en 5 mililitros, lleva 8 gotas de canela, 3 de hierbabuena, 2 de naranja, una de limón, una de toronja, una de bergamota y una de abeto. Y está incluyendo aceites que nos ayudan a elevar estado de ánimo, que nos ayudan a la ansiedad y que nos ayudan a reconciliarlos con nosotros y a honrarnos a nosotras. Y entonces, como te decía, si nos vamos, ya sabemos el origen, si nos vamos a un apoyo con hipnosis, con aromaterapia, pues la probabilidad de éxito es mucho más grande. Exacto. El sobrepeso y la obesidad es un proceso multifactorial. O sea, incluye elementos biológicos, elementos psicológicos y elementos sociales. La dinámica familiar también puede apoyar o no al proceso. No hacemos nada con quizás generar para un niño un proceso muy valioso y cuando llegue a la casa los padres le sigan dando la Coca-Cola y digamos el pastel. Y cuando llegue a la casa de la abuela, aunque el niño lleve ya cierta capacidad de asertividad y decir no, no me apetece o tengo otras prioridades, quiero estar en el equipo de fútbol y para eso luego bajar de peso. La abuelita le dice, pero te lo hice con mucho cariño, me lo vas a despreciar y sin duda, con la mejor intención en el sentido de ella, sabotea un proceso. Entonces, es importante trabajar en la dinámica total del proceso. Si tenemos una persona con mucha ansiedad, podemos integrar perfectamente los aceites con este proceso y obtener o potenciar el efecto de lo que andamos buscando. Fíjate que quien está abierto a los aceites, hay un aceite que se llama melaleuca y ayuda a poner límites con suavidad. Es decir, abuelita gracias por el pastel, pero ahorita estoy en esto. Y por supuesto que hay que estar abierta al uso de los aceites porque hay quien dice que no, pero quienes lo hemos usado hemos comprobado que sí. Y la otra justo es a parte de conciencia. Yo cuando empecé en este camino, eliminé el refresco en mi dieta, pero no podía hacerlo ni con mi esposo ni con mis hijos. Y entonces mi hijo de pronto es, es que voy a tener cierta temporada de fútbol, como lo que decías. Sí me puedo tomar un refresco, pero quizá una vez cada 15 días, una vez al mes y ya trabaja desde un lugar diferente. Pero yo me acuerdo que decías que es muy difícil para mí porque yo me estoy poniendo a dieta y me llevan el chocolatito y cómo decir que no. Pero si tú te quieres, te honras, no tienes que faltar al respeto, agradeces el gesto y es honrarte a ti también. Exacto, yo creo que algo que recuerdo de cuando conversábamos sobre el tema es que tú me decías, quiero honrar mi palabra. Y esto es muy importante y forma parte de nuestra disciplina de manera total, no para un proceso en particular, sino para toda la vida. Qué bueno sería que todos aprendiéramos a honrar nuestras palabras, nuestras metas y no llevarnos por las circunstancias o a veces por los otros que no van en sintonía con nuestro propio proyecto. Oye, esto de la banda gástrica, bueno, ya hay varias personas que han tenido excelentes resultados y Mixi platicaba contigo porque decías que esto lo tenemos que llevar a más personas. Entonces están planeando un curso, ¿verdad? Sí, Mixi me estuvo comunicando, yo estoy muy abierto a la posibilidad de realizar un curso. Sería, yo creo, una herramienta muy efectiva para nutriólogos, psicólogos, incluso han participado en los cursos bariatras, terapeutas alternativos, que podrían utilizar lo valioso del curso que van a aprender a utilizar la hipnosis. No solo para el contexto del control del peso, sino para otras áreas terapéuticas y en particular para cómo manejar o complementar lo que ya están haciendo o el que se quiere iniciar en ese camino, su proceso de, o su programa para facilitar o ayudar a otros o a sí mismos a controlar su peso. Oye, justo se atreve a preguntar, nutriólogos, bariatras, pero si alguien común y corriente, sin formación médica o ese tipo de formación lo quiere tomar, ¿lo puede ser? Si alguien quiere iniciarse en el proceso también es una buena idea para dar un primer paso en ese camino. Además los cursos tienen un valor vivencial importante, las personas toman conciencia y se dan cuenta de su forma de funcionar, entonces incluso algunas personas no solo van a tomarlo con la intención de aplicarlo a otros, sino antes que nada para sí mismo y luego que aprenden a autoayudarse, es muy fácil ayudar a otros en ese camino. Ok. Todavía no sabemos cuánto va a costar, me imagino que va a ser en las oficinas de lo más verdes, pero los detalles los veremos después. Exacto. Pero más o menos, ¿alrededor de cuánto tiempo dura y de cuánto tiempo son las sesiones? O sea, puede hacerse un curso por módulos, tendría idealmente al menos tres módulos, cada módulo implicaría al menos una sesión de cuatro horas para lograr un efecto y sistematizar el proceso. Actualmente, con la tecnología que tenemos también hemos diseñado videos y en esos videos las personas pueden revisar nuevamente el protocolo, cómo se lleva cada uno de los pasos y material que comúnmente entregamos donde pueden revisar cada uno de estos elementos con ejemplos, con ideas, para que siempre lo tengan para cualquier duda. O sea, que lo complementamos con esto, regularmente hacemos un grupo que permite que ahí podamos brindar asesoría, fundamentalmente con los primeros consultantes que tenga cada quien y así enriquecemos el proceso, así hacemos el curso comúnmente. Oye, tenemos varias personas que no radican en la Ciudad de México, ¿es un curso que se puede tomar en línea? De hecho, hay una modalidad que tenemos en línea en ese sentido, gracias, como te decía, a los videos y al diálogo que mantenemos en los grupos de WhatsApp, también puede ser. El curso sí, el tratamiento hay personas que lo brindan en línea, o sea, alumnos que han tomado el curso conmigo, que lo han tomado en otra área y me han comentado de buenos resultados, pero yo siempre prefiero que vayan con un experto, ¿no? Presencial y de manera individual, es algo que también hacemos frente a otras metodologías que lo brindan de manera grupal. Es personalizado y presencial es la mejor forma. Yo he estado en otros estados, Guadalajara, San Luis, Veracruz, impartiéndolo, entonces cuando alguien de allá se pone en contacto conmigo, comúnmente lo derivo a una persona de esta área, si va a estar por allá, porque me parece que es mucho más efectivo si se realiza de esta manera. Sí, justo eso te iba a comentar, porque a mí hay personas que me dicen en línea, pero bueno, yo que estuve contigo es, yo creo que sí tienes que estar presencial, no dudo que no haya resultados cuando es en línea, pero yo sí creo que debes estar ahí. Sí. Pero para tomar el curso, en primera instancia sí podría ser en línea. El curso sí, porque están los videos demostrativos paso por paso de manera didáctica con modelos o pacientes que vamos mostrando cómo se realiza cada paso y luego realizamos una videodutoría o un diálogo en los grupos de debate y con esto obtenemos un buen resultado en los que ya lo han hecho. Le ha parecido muy nutritivo a los que lo han realizado hasta el momento. Oye, pues está súper interesante. Yo creo que en cuanto tengamos ya las fechas y los costos lo estaremos promoviendo. Y por lo pronto, ¿dónde te pueden encontrar? Yo estoy en Linda Vista, tengo allí mi consultorio y también voy a la Lili Plaza, gracias a Mitzi por el espacio que nos brinda. Y allí comúnmente los jueves estamos realizando consultas. O sea, en los espacios de Mitzi allí, puede ser con Mitzi o conmigo. ¿Quieres dar tu número? Sí, mi número es 5576195992. 5576195992 por WhatsApp. Ahí nos podemos de acuerdo y puede ser en Lili Plaza o en el consultorio de Linda Vista o en cualquier parte con gusto. Perfecto, entonces todo por WhatsApp. ¿Tienes alguna página de Facebook o todo por WhatsApp? Tengo una página de Facebook, también tengo ahí un pequeño canal en YouTube donde vamos subiendo algunos videos informativos. Y así por mi nombre, Reivi Sarmiento. Así lo buscan y ahí me encuentran. Padre, yo no sabía de tu canal, fíjate. Sí, ahí te lo envío. Sí, sí, lo voy a checar. Pues muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. Realmente fue información valiosa y pues tenemos una herramienta más para apoyarnos en cualquier tema. Ahora, ahorita hablamos mucho del peso, pero en realidad en cualquier tema que tengamos. Exacto, ahora estamos subiendo una pequeñita promoción sobre alteraciones de la respuesta sexual con hipnosis, cómo se pueden trabajar de manera significativa y efectiva. Pero sin duda es una herramienta muy, muy potente para trabajar muchas áreas de las alteraciones emocionales, psicotraumáticas. Padrísimo. Entonces te agradezco mucho y le agradezco a Mixi, aunque no esté aquí, por la invitación y hablar un poco sobre este tema que también me apasiona y disfruto comentar. Muchas, muchas, muchas gracias. Y gracias a los que nos acompañaron y a los que nos acompañarán después. Y bueno, que tengan bonito día. Gracias. Muchas gracias. Cadena Internacional presentó ¡Gracias!